¿Qué te pasa, calabaza? ¿Dónde vas? Quédate en casa ¿Qué te pasa, calabaza? Aquí se rompe una taza Y cada quien se queda en casa ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Dónde vas? Quédate en casa ¿Qué te pasa, calabaza? Aquí se rompe una taza Y cada quien se queda en casa Aquí en calcita Me siento bien Con la familia No hay que temer No quiero andar en hospitales No hay que olvidar Que somos mortales La contingencia Solo es paciencia Toma conciencia Oye la ciencia ¿Qué te pasa, calabaza? Aquí se rompe una taza Y cada quien se queda en casa ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Dónde vas? Quédate en casa ¿Qué te pasa, calabaza? Aquí se rompe una taza Y cada quien se queda en casa ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Dónde vas? Quédate en casa ¿Qué te pasa, calabaza? Aquí se rompe una taza Y cada quien se queda en casa Te cuido yo Me cuidas tú Este cuidado es un frente común Vamos bien haciendo cosas Transformando esta oruga en maricosa Canta conmigo En la cocina Cual si estuviéramos en Argentina Baila conmigo Gastemos suela Cual si estuviéramos en Venezuela ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Dónde vas? Quédate en casa ¿Qué te pasa, calabaza? Aquí se rompe una taza Y cada quien se queda en casa ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Dónde vas? Quédate en casa ¿Qué te pasa, calabaza? Aquí se rompe una taza Y cada quien se queda en casa Quédate en casa ¡Alegría!